El 21 de marzo se llevará a cabo el ejercicio de tsunamis Caribe Wave 2017, cuyo objetivo es evaluar el sistema de comunicaciones entre los centros de alerta de tsunami y los puntos vocales de alerta. En este ejercicio, las agencias de manejo de emergencias tendrán la oportunidad de prepararse para la eventualidad de un tsunami que pudiera afectar sus zonas. Además, se estará probando el sistema de alerta de emergencias de Puerto Rico. Para más información, visita nuestra página de internet caribewave.uprm.eu.